¿Qué tal, criptomaniáticos? Este es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Aquí tenemos nuestro imperio en Nintia State. Sigue creciendo y espero continuar haciendo eso. De hecho, se hicieron unos ajustes de balance, los cuales vamos a revisar, justamente enfocados en poder apoyar a los nuevos jugadores, a la gente que entra para que tengan mejores posibilidades de producción. De hecho, se subió la producción de las propiedades, así que se lo voy a mostrar dentro de un segundito. Actualmente el juego sigue trabajando bien. Tenemos que, lo que sí, esta cuestión de andar limpiando 60 veces, ya me cansa el dedo. No sé, deberían reducirlos. Eso no sé si sea necesario. Se puede hacer un balance ahí. Pero bueno, de todas formas, el llegar a los 60 es bastante fácil. Te metes a uno o dos de estas cositas y ya con eso tienes todo listo. ¿Cuántos me faltan? Me faltan siete. Vamos a tratar de buscar uno donde tengamos que reparar. Y aquí yo creo que con esto ya terminamos las 60. A ver, una más. Listo. Tenemos las 60 del día. Y por otro lado, empezar a buscar las de reparación, que a veces cuestan un poquitito, pero de repente aparecen un montón. Así que van a darle mucho ojo, ya. Tenemos también por acá una casita de reparación, otra de reparación. Esos kits de reparación son los que se me dan más rápido. Pero la verdad es que no cuestan mucho. Es fácil poder obtenerlo, así que no creo que sea gran problema. Siempre las casitas con lo que es la lucecita roja. Esas son las que se están están esperando que las reparen y las que tienen lucecita amarilla son las que están esperando que las limpies. Así que ahí tienes un poquito más de información para poder ver rápidamente, monitorizar tu vecindario y dejar que las cosas estén funcionando. Ahí estamos bien con esto. Tenemos 173.000 NE y actualmente no lo puedo convertir aún porque necesito hacer una conversión, presiamos una cantidad de días. En un par de días más voy a poder hacer la conversión y de esa manera yo creo que voy a seguir reinvirtiendo. Ya no sé, o quizás hacer un poco de stacking. Todo va a depender de cuánto de este Ninti logre sacar en la próxima. De hecho, está está moviéndose bastante bien. Déjame ver la producción actual que tenemos. Este tiene 12.000, 9, 20.000, 13, 4, 5, 14.000. Este acabo de cobrarlo y este tiene 9.000 más. Así que no está tan malo y si quizás podemos encontrar algo en el Marketplace. Vamos a ver el Marketplace, mercado P2P. Yo siempre estoy buscando ya sean edificios o mansiones o rascacielos. Vamos a verlo. Más barato en este instante están a 1.500 edificios. Ok, no está tan malo ese. Y si nos vamos a revisar los rascacielos, como están actualmente, el más barato está en 4.822 habitaciones. Tampoco está nada malo. Yo creo que voy a tener aproximadamente unos, no me acuerdo cuál es la conversión, pero debería tener como unos 4.000 Ninti probablemente en el próximo. Algo va a tener que estar revisando. Pero de nuevo es súper importante andar revisando todo el tiempo el mercado. Eso en todo este tipo de juegos, porque de esa manera vas a tener la posibilidad de encontrarte con alguna ganga. Eso me ha sucedido en muchos juegos. En muchos de ellos me he encontrado con que, a ver, la factura de electricidad vencerá 24 horas. La limpieza de tarpulada no se... Ok, necesitas más limpieza. Ok, perfecto. Ya. Ok, necesito apagar la corriente, pero en este instante no lo estoy haciendo y lo voy a revisar después. Ahora vamos a revisar el balance que está nuevamente ahora en Nintia State. Ok, entonces aquí se hicieron justamente unos balances para poder apoyar lo que son los nuevos jugadores. Esa es la idea. Y para ello tienen que, primero que todo, la conversión de NE a Ninti ha variado. Un Ninti ahora son 125 NE. Anteriormente eran 100. Y el segundo cambio es para incentivar a la gente a que tenga electricidad. Esa es la idea. Porque eso supuestamente va a apoyar lo que es el pool de recompensa. Entonces para ello, si tienes el servicio de electricidad y si lo pagas, vas a poder incrementar tus producciones. Tenemos de 3.40 a 4.30 en una casa, que es un más 47.8%. No está nada malo, pero una casa es 5. Por ejemplo, para un rascacielo tenemos que sube de 6.10 a 7.60 con un incremento de más de 21%. Esto está bastante interesante porque de esa manera están incentivando a que la gente 1 pueda entrar, gente nueva. Y además tenemos la posibilidad de poder tener mejores recompensas si la gente reinvierte en lo que es la electricidad. Una vez que acabamos de ver ese cambio, vamos a ir rápidamente al Marketplace y nos vamos a ir a apagar la luz, compadre. Vamos a ir por 7 días y vamos a gastar nuestro Ninti. Para poder hacer la compra, pagar la cuenta de la luz principalmente. De esa manera poder tener bonificaciones, que es lo que estamos tratando de lograr. Ha sido pagado y de esa manera podemos tener mejor producción. Así que mucho ojo que el juego siga haciendo cambios, sobre todo de balance, tratando de que haya gente nueva que quiera interesarse en entrar al proyecto. Yo les recomiendo que si van a comenzar, le den un vistazo al mercado P2P antes de la tienda de propiedades, porque en la tienda de propiedades sale $2.50. $2.50 más 1 en BNB es lo que te sale una propiedad. Y las propiedades más baratas, las casitas están con $100 y tanto. A ver si estamos buscando por lo menos una mansión. Una mansión están en $500. Ok, entonces quizás te conviene comenzar con una cajita y después empezar a juntar Ninti y poder reinvertir en propiedades. Esto es como un negocio de bienes raíces. La única forma de poder ser exitoso es seguir expandiendo tu imperio, que es lo que estoy haciendo. No sé si ustedes recuerdan que yo comencé con un rascacielos, un edificio si no me equivoco, y una casa, algo así. Y después he seguido reinvirtiendo en el juego para apoyarlo. No son grandes ganancias, pero por lo menos el proyecto se ha mantenido bien y son muy derechos con la comunidad. Siempre están informando de todos los cambios y eso es una de las cosas que yo valoro. A diferencia de muchos otros youtubers que solamente se preocupan de poder sacar las ganancias rápidamente de algo y chao. Bueno, yo también como he tenido buenas ganancias en varios juegos, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir apoyando a la comunidad y apoyar estos proyectos para que sigan andando? Así que estas son las novedades de Nintia State. Son de Gamehunter. Nos vemos en la próxima. Chao, Lines. Chao. Chao.